No te metas conmigo mi pana, te lo dije Tú no te metas conmigo, que yo soy motorizado Respétame mis derechos, yo soy un buen ciudadano Oye mi pana del alma, ven y estrechame la mano Dámela con cariño, que todos somos hermanos Oye mi pana del alma, yo no transito en la acera Yo cargo siempre mi casco y transito en la carretera No te metas conmigo, porque eso no puede ser No cuéntame bien las leyes y yo podré obedecer Si yo pongo mi casco, licencia y certificado No te metas conmigo mi pana, soy buen motorizado Es la cosa Soy motorizado, soy buen ciudadano Salgo desde la mañana a rebuscarme el pan para mis hijos amados Soy motorizado, soy buen ciudadano Yo sin transito en la carretera, yo no me monto en la acera Soy motorizado, soy buen ciudadano Oiga, eso es un llamado de conciencia a todos los conductores Oye bien gandolero, tú también autobusero Y tú colega motorizado, respétame al pasajero Y ahí tienes a un pa' que laves Ok, mi pana Soy motorizado, soy buen ciudadano Yo sí soy motorizado, yo sí soy buen ciudadano Soy motorizado, soy buen ciudadano Yo sí uso mi casco, tengo mi licencia Respeto al pasajero, yo sí tengo conciencia Yo soy motorizado, soy buen ciudadano Yo sí soy motorizado, yo sí soy buen ciudadano Yo sí soy motorizado, yo no me monto en la acera Yo soy un buen ciudadano Toma conciencia, conductor Hola amigos, les habla Henry Fiol Y quiero invitarles que sigan siempre en sintonía con este tremendo programa Está por la macetation ¡Juega Villar! ¿Qué le pareció este tema? Ah, yo sí soy motorizado Emily Diarte, el sonero con arte El próximo jueves, digo el próximo sábado Acuérdense Comprar el caribazo bien tempranito Porque se agota muy rápido los sábados Ahí va a estar mi columna Palo Rumbero Con Emily Diarte, el sonero con arte Ahí van a saber un poquito más de él Aparte de eso, su hijo es un gran motociclista En la 250cc es uno de los campeones en motocross Ahí Ah, ok Román Tortolero Un gran saludo Me está mandando por la página Un mensajito Bien halagador, bien sabroso Lo que pasa es que aquí tenemos un calor infernal Porque el aire todavía No, vale, estamos a la orden Estamos para servirle A todos los melómanos y salsómanos De Venezuela, Margarita y el mundo entero Bueno, vamos a hablar un poquito de publicidad Y vamos a hablar de Te Localiza Te Localiza Todo en telecomunicaciones ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos la venta, alquiler y servicios técnicos Muy especializados En toda Venezuela La mayoría de los taxistas Pues utilizan a Te Localiza Como algo muy primordial En el sentido de que dan un servicio excelente Ahí está Igora Reiramo Uno de los gerentes Y también también viene Elida Brazón Por cierto, que hoy cumple año La motorizada No el motorizado La motorizada De Te Localiza Pero ¿Dónde queda Te Localiza? Ya le vamos a poner a Mario Luis Suárez Mario Luis Suárez Hoy está cumpliendo año Y aparte de eso es la motorizada Esa es la que se la sabe todo Y una más allí La cobradora Y hay que pagarle porque es mujer Bueno, aquí estamos Estamos en la calle Lara Lares entre San Rafael y Fajardo En el edificio Te Localiza Sector Llano Adentro Por la isla de Margarita De Margarita Su teléfono 0295-261-1680 Y 261-1453 Así que ahí le esperamos Para darle el mejor servicio En Telecomunicaciones Te Localiza Y un gran saludo Para Elida Brazón Bueno, vamos a cantarle entonces El cumpleaños feliz A Mario Luis Suárez ¿Qué le parece? Tabaco y Ron La orquesta Tabaco y Ron Suéltala, pues Yo sí soy motorizado Y esta es la motorizada Esta es la orquesta Tabaco y Ron Depeando Muchas, muchas, muchas ¡Felicidades! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se me vio Matilde, 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 Pero que ven pa' acá, Matilde, que vamos a celebrar Matilde, 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 Queremos saludar, el día de tu cumpleaños Dime lo que estamos celebrando Dime aquí, nos amando y rato Yo sé que tú estás gozando Música Música ¿Qué le pareció ese tema? Tabaco y ron En ese tremendo cumpleaños Le están picando la torta Entonces ya te localiza a Marjorie ¿Ah? Bueno, que me manden un mensajito A ver qué pasa ¿Ah? Mándame un mensajito por allí Al 415 7544 También O nos llaman por teléfono Al 415 7544 O mensajito al texto Al 0416 1 9 9 7 7 7 7 28 Y a las 6 y media La medición De El mundo entero Bueno, vamos entonces a hablarle un poquito también de publicidad Seguimos con la publicidad Bueno, que ahorita hay un ofertón Pero un ofertón en lavautos Lavautos El mejor autolavado de esta isla Excelente, profesionales Hacen un trabajo de primera Y la verdad que les felicito Porque Por todo los taxistas Están ahí haciendo cola pues Ahorita hay La promoción es Aceite Ultraloop Semisintético Semisintético 1540 O 2050 Uno de los dos Tenemos el lavado general Con el aceite Motor Chasis Y la fórmula marina Por debajo Bien sea la fórmula marina O grafito Y el filtro de aceite Ok Para los vehículos pequeños Son 600.000 bolívares Y para los vehículos rústicos grandes 750.000 bolívares ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los cuatro botes de aceite Nada más hacen 500.000 bolívares Entonces lo demás Es una regalía musical Tremenda promoción En el lavado Así que espero Pues que estén ahí Lo más pronto posible Ellos trabajan De 7 de la mañana A 7 de la noche Un servicio Number one Allí Van a encontrar Al señor José Gregorio Pita Que es su director Gerente Luis Enrique Azúcar Que también está allí Y está también Luis Adrián Lo van a atender muy bien De primera Tiene también Su cafetín a uno Y bueno Vamos a estar todos por allí Y también Anexo También tenemos La pulitura de vehículos Su cambio de aceite Su puente Bueno en fin Estamos completos ¿Dónde queda? En la avenida Francisco Bajardo En el sector El Valle del Espíritu Santo Por la Mar Sus teléfonos 0295 417 5962 417 5962 Eso es de macro Subiendo Hacia Hacia la Virgen Como a 300 metros De más De más De macro A mano derecha Ahí van a ver El aviso De lavautos El mejor auto lavado De la isla De Margarita Bueno proseguimos Pues proseguimos acá En la 96.1 FM Full En todas partes En su programa Soco Salsa 74 Y por la web www.perlavisionradiotv.com Vamos a ver Que les puedo decir Ah bueno Un tip salsero Vamos a ir al nuevo tip Un tip salsero Y se trata de Jessy La chica de la salsa Presenta su más reciente Sencillo promocional Titulado Te voy a amar Esta maracucha Se las trae oye En segundo proyecto Es su segundo proyecto Dictográfico Ella dice bueno Conocida en el ámbito musical Como Jessy La chica de la salsa Presenta su más reciente Sencillo promocional Titulado Te voy a amar Tema que está incluido En su segundo proyecto Discográfico En dos versiones Salsa y balada Roberto Moreno Arreglista Es un gran colaborador De esta segunda producción Discográfica Asimismo Gian Carlos Sánchez Y Samuel Rodríguez En la producción De baladas Precisó La artista Jessy En declaración exclusiva Para un diario Nacional Nacional E internacional Con seis años De carrera artística Esta Zuliana Ha viajado tres veces Por toda Venezuela Por lo que este año Pretende viajar a Colombia Panamá Y Europa Expandir su música A esta Lead Internacional Para el año que viene Proyectará su próximo Promocional Que aunque no tiene nombre Definido El disco Contará con un repertorio De diez o doce temas Que abarcará Salsa y balada Se estima que para el primer Trimestre del dos mil catorce Efectuó Efectuó El lanzamiento De su próximo disco Junto al videoclip De su sencillo Promocional Gracias a su talento Esta espléndida Artista Con el género Salsero Deja el nombre De nuestro país Muy en alto Mil felicitaciones A Jessy Vamos a ver si Más adelante Podemos hacer un Interview con ella Y la verdad Que esta muchacha Ha batallado bastante En este ámbito Y le deseamos Desde esta trinchera El Todos los éxitos Posibles Es una gran Emprendedora Es una gran batalladora Y seguro Va a triunfar Bueno, ahora sí Vamos entonces A otro tema El PIN El PIN Dame ese PIN Como dice uno, ah Dame ese PIN Dame tu PIN Salsa líder De Jackson Vera Vamos, ahora que me acuerdo De Jackson Vera También un gran saludo Al revolucionario de la salsa Wilmer González Que que raro Que no se Que no se ha reportado El superhéroe De los sábados De 4 a 6 de la tarde Salsa Margarita ¿Cómo es? Salsa Margarita y comentario O Margarita Salsa y comentario Tremendo programa también Que hace En Llevecae Mundial Así que un gran saludo Para el revolucionario de la salsa Y este es su pana El Jackson Vera Así que vamos a complacer Tanto a Wilmer Como a Jackson Vera Dame tu PIN Dale Ahí viene Danilo Su tremendo bigotón Mucha curva mamá Tanta curva y yo Hola amigos Les habla Henry Fiol Y quiero invitarles Que sigan siempre en sintonía Con este tremendo programa Está por la macetation Juega Villar Juega Villar Juega Villar Ella me encontró un bebé Te puedes comunicar Conmigo por internet Pásame tu PIN Te solicité Pásame tu PIN Ya me conecté Que ya me encontré un bebé Te puedes comunicar Te puedes comunicar Conmigo por internet Llegó lo que tu esperabas Y Jackson te lo decía Te presento a Salsa Ninja En la orquesta Contigo y tecnología Música Pásame tu PIN Pásalo otra vez Pásame tu PIN Ya me conecté Llegó la tecnología El satélite activado Me lo dice Salsa Lider Todo el mundo conectado Pásame tu PIN Que ya me encontré un bebé Te puedes comunicar Conmigo por internet Por culpa de ese bebé Me botaron de mi casa Me descubrieron el PIN Que yo le mandé a tu masa Pásame tu PIN Pásalo otra vez Pásame tu PIN Ya me conecté ¡Oye! ¡Salsa Lider! ¡Oye! ¡Salsa Lider! Y ahora guardando real Pa' comprar nuevo modelo Si no lo llego a tener, yo me arranco hasta los pelos Pásame tu fin, oye que respinga Pásame tu fin, y te mando una notica Se batamos en nueva hora, en la noticia del día Todo el mundo conectado, viva la tecnología Salsa y cultura, hasta la sepultura, pura cabilla El fin, con Jackson Vera Tremendo tema, Jackson Vera es un gran compositor También es cantante, Jackson Vera Y tiene esta producción, Jackson Vera de los Valles del Tuvi Allá en el Estado Miranda Jackson Vera, canta, el cantante de este tema Es nada más y nada menos que Ernesto Burguillos Le dicen el pinky, Ernesto Burguillos, el pinky Tremendo cantante también, tremendo sonero Y una producción que está muy buena Oye mi gente, para el litoral, el pink, que lo vamos a vivir Vámonos de aquí, la vanidad Don Goyo, sabrosón, muñeca Bésame mucho, bacalao, todo el mundo quiere bailar Y el cantante Esta orquesta de Jackson Vera es una orquesta así como bailatino Ok, con la misma dotación de bailatino Muy sabrosita y ustedes, bueno, la apreciaron Muy buena esa canción Bueno, vamos entonces a seguir con nuestra publicidad El día de hoy Pura cabilla Pura cabilla Ahí me dicen que es pura cabilla También tenemos problemas Ya como dice uno Bueno, vamos a hablarle entonces de publicidad Vamos a hablar de publicidad Vamos a hablarle de traje de baño Sexy Mar Este traje de baño Sexy Mar Es un traje de baño muy especial Aquí me están haciendo un cambio de micrófono Digo, de audífono Gracias a esa eficiente productora que tengo yo acá a mi lado Y de operadora como es Jim de Carrillo La azuliana number one Bueno, vamos a hablarle de traje de baño Para damas con sus respectivos accesorios Donde en Sexy Mar Todo en traje de baño En todas las tallas Tankinis, triquinis y los dentales Bikinis, sexys Y en todos los modelos de la moda De la última moda en traje de baño Para niños tenemos los boxer Y bikini para la playa Y para la práctica de su natación Porque Cacheo es todo en deporte También Cacheo tiene los trajes de baño Para la natación también Pues exclusivo de una línea deportiva Y recuerden Son fabricantes O somos fabricantes Donde queda Sexy Mar En la calle La Marina Entre Boulevard Gómez y Boulevard Guevara Acá en Por la Mar Al frente de la Universidad Bolivariana de Venezuela Sus teléfonos 0295-263-4856 263-4856 Cacheo Sexy Mar Y Comercial Carolina Para sus trajes de baño favoritos Así que ustedes lleguen allí Y vienen de parte de Tropical O de Azoto Salsa Y le harán su descuento respectivo Así que no se lo pierden Un stop maravilloso Ahí está Luz María Aguilar Que le va a atender Pues la afición a Luz María Aguilar Le va a atender Muy bien allí Con Todo ese repertorio Bellísimo De trajes de baño Que tienen Un stop Bello 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 De verdad Así que Les invito pues A pasar por Sexy Mar Bueno vamos entonces Con las efemérides Un poquito vamos a hablar De las efemérides Este 3 de septiembre Pero de 1941 Nació en Caracas José Antonio Rojas Rojita Ese es uno de los primeros trombonistas Que tuvo la dimensión latina Bueno de hecho Dimensión latina Nació con Rojita O Rojita nació con dimensión latina Como ustedes lo quieren poner Tenemos que el 14 de este mes Pero de 1941 O sea que tienen la misma edad Alberto Naranjo El profesor maestro Alberto Naranjo También nació En la ciudad de Caracas Estuvo con los queñas Fue el director general Del trabuco venezolano Una de las orquestas Más A uno Que tuvo Nuestro país Algo Fue un máster de orquesta En el sentido De que todos los mejores músicos Los reunió Alberto Naranjo En esa oportunidad Y grabaron Varios long plays Y en verdad que Todavía sigue sonando Esas melodías Bellísimas De Alberto Naranjo Que es una gran pluma Un gran compositor Criollito Venezolano Talento nacional Por ahí pasaron Joey Ruiz Pasó Carlos Daniel Palacio Pasaron muchas figuras Importantes De nuestra salsa De nuestro talento nacional De nuestros cantantes Vocalistas Como Carlín Rodríguez También pasó por allí La verdad es que Los recuerdos Son muy gratos Oír al trabuco Venezolano No es poca cosa El próximo Miércoles Le voy a poner Un MacDale Le dicen ahora MacDale Es un mosaico De boleros Venezolanos Bellísimo Cantado nada más Y nada menos Que por Vladimir Lozano Un gran cantante Venezolano Que sigue en la palestra Vladimir Lozano Un gran bolerista Así que el próximo Miércoles Los voy a complacer Con ese mosaico De boleros Venezolano Hecho por el trabuco Venezolano También tenemos Entonces que El 26 de septiembre Pero de 1934 Nace el pavo Fran Fran Hernández Uno de los mejores Bateristas Y Percusionista Baterista Y timbalero Bueno Estuvo con La crema De la crema Como Ejecutante De ese instrumento Por ahí Se paseó Por las orquestas Del Vialfonso Larraín Las orquestas De Pérez Prado Tocó con Tito Puente Con Mongo Santa María Con el trabuco Venezolano Con Aldemaro Romero Y su onda nueva Bueno La talla De La categoría Que tuvo El pavo Fran Muy poco Llegan a ese estatus Del pavo Fran También tenemos Que el 25 De este mes Este Nació Perucho Torcás Allá en Carúpano En 1946 Muere Perucho El 20 de mayo De 1972 Un gran cantante Venezolano Que cruzó Las fronteras Para triunfar Lamentablemente Pues El 20 de mayo De 1972 Pues Murió Por asfixia mecánica Fue un gran Vocalista Una gran persona Un gran cantante Un gran sonero Perucho Torcás Tenemos también Por aquí Que el El 16 de septiembre Pero de 1976 Debuto Oscar de León Luego de la separación Que se separó De la dimensión latina Hizo su orquesta Y el debut De su orquesta Fue en 1976 Bueno Esas son Varias de las Efemérides De hoy Tengo otras Por allí Que son las Internacionales Como son Ángel Tomás Tommy Olivencia Pagán Muere en Puerto Rico Un 22 de septiembre Del 2006 Un gran trompetista Director musical De la primerísima De Puerto Rico La escuelita Le decían La verdad es que Tommy Olivencia Fue un gran ejecutor De la trompeta Un gran arreglista Una Yo creo que Una de las mejores Una de las mejores Orquestas Que estuvo En la palestra En Puerto Rico Fue la de Tommy Olivencia Una gran persona También Muere Pues Sencillamente Hoy De verdad Todavía le quedaba Mucho En la música Pero así son Las cosas De la vida Uno Nace para morir Bueno También tenemos Que Marcialisturi Nace en Capaya Barlovento Venezuela Un 25 de septiembre De 1976 Un gran sonero Estuvo con Bailatino Y Tributo Con Rumberos Del Callejón Y Negramenta Entre otros Bueno Eso hasta ahorita Han sido Las efemérides De esta tarde Vamos a seguir Entonces Progresando Y avanzando Con nuestra Música Latina De nuestras Razas Latinas Con nuestro Talento Nacional Casi Hoy 100% Talento Nacional Vamos a disfrutar De un gran tema Un tema Bien sabrosito Un tema Line Bien Line Pero bien Sabrosito Póngale atención A la letra Que no tiene que ver Con mucho Pero si Así que vamos A La gata Montesa Ruedala Ruedala Y de ahí Vamos a un break De la estación Y volvemos Entonces con otro Tema musical Ahí viene Danilo Su tremendo Bigotón Mira quien tiene ahí No lo puedo creer Tremenda es la impresión Que ya te ha causado en mí Una gata Montesa Que ahora viene Convertida En gatita ¿A qué vendrá? No lo puedo saber Mi destino Mi destino es quererte Seguirte hasta la muerte Pero querer Por querer No es amor Eso se llama ilusión Eres historia vieja Un libro ya leído Pero querer Por querer No es amor Hay que poner el corazón Guita con Doña Teresa Viene la gata Montesa Esa guita Montesa Siempre anda Con viveza Porque sabe Que está buena Y es Tremenda Vampireza Cuidao con Doña Teresa Viene la gata Montesa Escucha bien hermano mío Este consejo Óyeme bien Esa es una gata Montesa Disfrazada de mujer Cuidao con Doña Teresa Viene la gata Montesa Willy Mello Anda Saradona María Música Música Cuidado que te araña, te araña Música Cuidado que viene, te puede atrapar Esa gata montesa, te puede acabar Viene acercando, viene atacando al caminar Con ese cuerpo tan lindo, no te dejes atrapar Cuidado que viene, te puede atrapar Esa gata montesa, te puede acabar Esa gata montesa Que con su diversa Me engañó No vuelvo a caer en sus garras Juro por Dios que no Escuchas Tropical FM El poder de la radio Escuche este y todos los sábados El programa Las Favoritas del Recuerdo Las Favoritas del Recuerdo Un encuentro musical con el pasado Las Favoritas del Recuerdo La combinación perfecta de las diferentes generaciones musicales No olvides recordarme Nuestra cita, los sábados De 10 de la mañana a 12 del mediodía Por Tropical FM Inolvidablemente Vivirán En mí Les invitamos a escuchar su programa Una Luz de Planfa Por Tropical 96.1 FM Un programa cristiano para tu corazón de parte de Dios Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana 1.200 millones de personas en el mundo No tienen acceso al agua potable A causa del calentamiento global Cada día son más Abre tu conciencia Cierra el chorro Gobierno Bolivariano Publicidad Diario Calibaso En septiembre Arriba a sus 21 años Informando con objetividad y claridad A todo su pueblo En deportes, sucesos, política, economía Cultura y más Les damos las gracias a todos ustedes por su preferencia Diario Calibaso Seguirá adelante Para llevarles la noticia a sus manos Y como siempre Durante todo el año Dándoles sorpresas a todos sus lectores Diario Calibaso 21 años Siendo la voz del pueblo Ya usted cuenta en la isla de Margarita con la unidad médica de exploración A cargo del doctor Iván Acuña Rico Unidad médica de exploración Diabetes mellitus Hipertensión arterial Medicina interna Ecosonografía Y estudios del endotelio vascular Comuníquese al 0414-789-5940 Horarios de consulta De lunes a viernes De 8 a 1 de la tarde Y los sábados De 8 a 11 Te esperamos Al final de la calle nueva Sector Los García En Los Robles Universidad Católica Cecilio Acosta Y Fundación Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito